300 éxitos musicales son la carta de presentación de Rudy Pérez, el Latin Hitmaker. ¿Cómo pudo un inmigrante que cayó en pandillas y estuvo preso experimentar un cambio tan radical? ¡Acá te lo contamos! En todo deporte hay alguien que debe poner el orden. El protagonista de la siguiente historia nos cuenta cómo ha hecho esto por más de 50 años, arriba de una lona donde reina la agresividad. Conozcámoslo. Réfere de lucha libre profesional, para mí oficial de RIN. Y obviamente Rival RIN pues es una autoridad con los conocimientos amplios para llevar a buen término un combate de lucha libre. Rafael Maya se ha convertido en una leyenda en el mundo de la lucha libre. Veo lucha libre desde los 6, 7 años de edad que mi padre me llevaba. Empiezo a luchar del año 1971 a 1982. Me dijo el doctor que si yo seguía azotándome en el RIN iba a quedar paralítico. Pues lo dejé por la paz y en una ocasión que fui a una función a visitar a los amigos, faltaban los réferes que iban de planta ahí y me ofreció el promotor que si le echaba la mano como réfere y les gustó mi trabajo ya con mi licencia de réfere y empiezo a trabajar así. Y bendito Dios ya si Dios lo permite en septiembre voy a hacer 50 años en la lucha libre. Precisamente de que lo respetan mucho, de que saben que su trabajo es de una autoridad, de un réfer y que además pues por los años, la experiencia que le han dado, pues a veces los guía, les da un consejo. Entonces han sido muchas cosas pues muy buenas y además la gente lo aprecia mucho, tanto compañeros, promotores y el público en general. Entonces el ahora verlo, no te imaginas muchas veces con el gusto con el que lo ven. Un luchador es un artista, un atleta, una gente que toda la vida ha hecho ejercicio y que está preparado física y mentalmente para eso. Y que es una cosa del bien contra el mal. El estilo rudo es porque su carácter es agresivo, es de esa gente muy brava. Y el técnico, pues la técnica que está demostrando que aprendió a luchar, que sabe luchar y no se sale de reglamento. Y eso es la diferencia, el bien contra el mal. Entonces son los estilos de lucha que se agarraron desde los inicios, no nomás aquí, sino a nivel mundial. Ser juez en medio de un combate no es tarea fácil. ¿Por qué no avientan al refere o le faltan al respeto en el box o a un árbitro de fútbol? No, no, no pasa. ¿Por qué en la lucha libre? Sí, como autoridad, si tú ves que alguien se está pasando de una agresividad que ya no está luchando como debe de ser, pues entonces donde entra una descalificación por exceso de rudeza. Esa es la labor de un refere profesional. Pues la lucha libre sigue modernizándose en lo que sea, pero sigue. No voy a componer el mundo yo solo, el mundo del luchístico, pero sí cooperar en lo que se pueda con la ayuda de los luchadores veteranos. Y yo creo que va a funcionar mejor. A veces los sueños se transforman como en el caso de Rafa. Tiene sus ventajas adaptarse al cambio y nuestro invitado de hoy lo sabe muy bien. Rudy Pérez se vio obligado a escapar de Cuba siendo un niño. Al llegar a los Estados Unidos conoció la pobreza, fue víctima del bullying y estuvo preso por ser miembro de una pandilla. Quizás no lo conoces, pero es muy probable que te sepas alguna de las 300 canciones que convirtió en éxitos con la voz de los más grandes cantantes del continente. ¿Cómo lo logró? Roberto Torres Cedillo, conductor del Club 700 Hoy, fue a averiguarlo y esto fue lo que conversaron. Está conmigo el señor Rudy Pérez. Muchas gracias por tenerme, de verdad, Roberto. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, un gusto. Es un gran honor. Mil canciones. Es impresionante. La creatividad, ¿de dónde le llega esta creatividad? A veces me pregunto, pero siempre pienso que es Dios. Pienso que el Señor siempre nos eligió a ciertas personas en el mundo. Porque muchas veces escribo una canción y realmente no viví el tema de la canción y me siento como que si lo pasé, lo atravesé. Entonces siempre pienso que cuando la gente me pregunta, ¿cómo escribes una canción? Para mí es lo más difícil contestar. En su libro, El Latin Hit Maker, usted cuenta en detalle su jornada. Y estaba leyendo el libro y me apasiona y me inspira su autenticidad. En serio se lo digo. Muchas gracias. De su vulnerabilidad y su valor para platicar. Su jornada no ha sido fácil. Cuéntenme un poco de lo que sucedió cuando usted dejó Cuba a una temprana edad, a los 10 años. A los 10 años. Dejó Cuba y llegó a Miami. ¿Qué fue ese proceso? ¿Qué tan difícil fue todo eso? Fue terrible, fue muy difícil. Yo nací en el año 58, tengo 61 años y a los 5 años de edad Fidel Castro prácticamente le dijo al pueblo que él era comunista y que estaba respaldado por los rusos en vez de por los Estados Unidos. Y nuestra vida cambió dramáticamente. Empezaron las raciones, empezaron el control, la intimidación, todos los problemas que los habitantes de Cuba en ese momento atravesaron. Cuando llegué a Miami, a Estados Unidos, imagínate, tuve que integrar el sistema sin hablar una palabra de inglés. Hablando de bullying, eso fue para mí muy difícil porque también yo estaba en un barrio, un barrio muy pobre, se llama Liberty City, y a la para, y ahí crecí. Y nada, gracias a la fuerza y mi fe y a las adversidades, las pude sobrepasar. Usted habla de sus tres amores en el libro, la familia, la música y la fe. Absolutamente. Mis padres y mi abuelo eran la razón, yo siempre digo que son la razón por que a mí me ha ido bien en la vida, por el corazón tan grande y las ganas de siempre servirle a Dios y ayudar a la gente. En medio de tantas situaciones difíciles, Rudy encontró la esperanza donde menos lo esperaba. Al volver de la pausa, nos cuenta lo que pasó. Tú que nos estás viendo, estás pasando por una situación difícil de la que no sabes cómo levantarte. ¿Necesitas que alguien ore por ti? Marca el número que está en tu pantalla. Nosotros te escuchamos. Volvemos pronto. La dirección para correr en libertad. El respiro que tu alma necesita. Consejos que cuidan a los que amas. Palabras que tienen poder sobre la muerte. Nos dan esperanza de vida. Lee la Biblia. ¿Quieres saber más? Llámanos. Nosotros te escuchamos. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para disipular. Por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe. Adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Estamos de regreso. Antes de la pausa, Rudy Pérez nos contó todas las dificultades que enfrentó para llegar a Estados Unidos y disfrutar de la libertad. Pero también descubrió lo fácil que era perderla. De eso nos habla a continuación. A los 15 años ocurrió algo. Hubo ahí un obstáculo. Sí fue cuando se involucró con una pandilla. Se vio forzada. Las circunstancias eran muy difíciles. Platíqueme un poco de eso. Me alegro que me preguntas eso porque obviamente los jóvenes que estén mirándonos ahora. Quiero decirles que yo tomé direcciones equivocadas en la vida. No porque yo quería simplemente cuando las pandillas venían y te tocaban la puerta, tú no podías decir no. Pero gracias, gracias a Dios. Yo siempre digo que todo sucede por algo. Pienso que si yo no hubiera sido arrestado eventualmente y si no me hubieran enviado al centro de detención donde fui y cumplí casi un año, ahí fue donde conocí al Señor. Y ahí me tiré de rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Prácticamente Betsy, mi esposa querida, en ese momento tenía 19 años y yo era muy joven también, 22. Y yo prácticamente la convencí a que abortáramos a nuestro hijo y la convencí hasta el punto que la acompañé a una clínica. Entramos a esta clínica, estaba lleno de chicas jóvenes de la edad de ella. Habían como 20 chicas esperando. Y ahí le dije a ella, voy a ir al coche mío a aclararme la mente un poco, que estoy un poco atormentado. Y salí y me senté en el coche y me acuerdo que se desapareció el auto. De pronto yo no veía mi cuerpo, no veía el timón, todo estaba sumergido en una luz. Que ninguna de estas luces, hasta ahora en mis 61 años yo no he visto una luz como esa. Y eso yo pienso que era el Señor. Porque yo oía la voz y sentía que mi cuerpo estaba ahí pero no me veía. Y el Señor me decía, corre hacia adentro y para esto ahora mismo. Y justo cuando vengo en sí, que regreso todo y veo donde estoy, porque me tomó un segundo, porque imagínate que se te desaparece todo. Imagínate que esto te pase aquí ahora, que todo esto se desaparece y lo único que tú sabes es que estás dentro de una luz. Y la luz te está hablando. Y corrí y justo en el momento donde llevaban a Betsy ya para adentro y tomé la planilla, la rompí y le dije a ella, yo no sé cómo vamos a hacerlo, pero discúlpame mi amor, estoy llorando. Los dos salimos de ahí y decidimos, empezamos a orar y a rezar todos los días. ¿Cuándo fue ese primer break, como dicen en inglés, esa primera oportunidad donde lo lanzó para adelante? Yo se lo debo eso a mi querido amigo José Feliciano, porque yo firmo, yo estaba trabajando en un estudio de grabación y había muchos artistas famosos que entraban al estudio. Y siempre cuando me escuchaban cantar o me escuchaban escribir, me decían que me iban a ayudar, muchos de ellos no lo hicieron y no los culpo, simplemente tenían unas agendas muy personales que no le permitían. Pero José Feliciano, cuando yo firmo, a mí me firma RCA Internacional, yo fui el primer artista firmado por RCA Internacional. Y fui a México, a tu país, fui a hacer siempre en domingo, ahí conocí a Luis Miguel por primera vez y cuando era chiquito con su padre Luisito Rey. Y entonces me enviaron a Puerto Rico a hacer promoción y salgo de un hotel en Puerto Rico y veo al héroe mío, que se llama José Feliciano. José Feliciano siempre para mí fue como un motivo de inspiración. Yo decía, si José lo hizo, yo tengo una oportunidad, porque era invidente, era un hombre que había luchado mucho, empezó con un sombrero en Greenwich Village, cantando con su guitarra y su acordeón. Y mira todo lo que llegó a ser en la vida y convertirse en la leyenda que soy. Entonces lo vi, estaba haciendo las uñas, un manicure, y lo vi y dije, wow, tengo que ir a darle mis respetos y decirle cuánto lo admiro. Y cuando me le acerco le digo, José, mi nombre es Rudy Pérez y yo soy gran fan. Y él me dice, Rudy, yo sé de ti. El señor José Menéndez me puso tu álbum en New York. ¿Su primer álbum? Mi primer álbum. Me dice, yo, inclusive hay una canción en ese disco que a mí me gustaría mucho grabar en el disco que estoy haciendo ahora. Y yo le digo, José, ¿te acuerdas cuál es? Sí, una que va así y me empieza a cantar la canción. Wow. Y en ese momento yo me quedo anonadado, casi me desmayo. Entonces me dice, pero además me gustaría mucho saber si tienes otros temas. Puedes acompañarnos, vamos ahora al suite. Y había mucha gente con él. Y cuando llego al suite me dice, cántame, tocas guitarra. Le digo, no tan bien como tú, José, pero me dice, cántame algunas canciones. Y empecé a cantarle canciones y cada vez que le cantaba a una me decía, esta también la voy a grabar. Esta también, esta me encanta. Y en un momento determinado se para y le dice a su manager, Rick, Rick, este es el joven que yo andaba esperando. De hoy en adelante este joven va a ser, Rudy va a ser mi productor y mi compositor. Y te imaginas, en ese momento yo me quedo como shocked. Y el manager empieza a darle mil razones por qué no debería suceder esto. Enfrente de usted. Enfrente de mí. Inclusive, llega un momento que me dice, Rudy, con todo el respeto, pero tú no eres nadie. Y José tiene el número uno productor del mundo ya contratado. Tiene a los mejores compositores, que ya están todos listos. Y tú estás empezando. Ahora sí que no lo tomes personal, pero es así la cosa. Y José, cuando escuchó eso, le dijo, Rick, si tú no ves el talento de este chico, el único ciego, en esta habitación eres tú. Yo aprendí desde muy joven que cuando me decían no, porque a mí me dijeron no mil millones de veces, y las mil millones de veces yo siempre decía, ah, esto debe ser no ahora, pero tal vez la semana que viene sí, voy a seguir trabajando. Y un día me dijeron sí. Y ahí fue donde yo lo pude lograr. Y como te digo, el esfuerzo que le pones, si tú piensas que las cosas te van a caer del cielo, y vas a estar en tu casa, siendo un gran músico, un gran cantante, y te va a llamar Sony Music, y te va a decir, oye, me enteré que tú eres un gran cantante, quiero firmarte. Eso es totalmente... Irreal. Irreal. Hay vidas que comienzan de una manera muy difícil. Hay lágrimas, sufrimiento, y por qué no decirlo, muchos de nosotros tomamos malas decisiones a lo largo del camino. Es cierto que muchas veces no podemos elegir la manera en cómo iniciamos nuestro caminar en el mundo. Tú me dirás, yo no elegí a los padres, yo no elegí a la historia de vida. Pero quiero decirte que es aún más importante el cómo acabas tus días aquí. Porque la vida sin Cristo tiene un final decadente, que es la muerte. Y bueno, ahí todo acaba, no hay esperanza. Pero una vida con Cristo apunta hacia arriba, a lo alto. La vida con Cristo no tiene un final, sino solo un gran inicio que resonará en lo eterno. Porque en el momento en el que cierres tus ojos en este mundo, los abrirás para siempre en su presencia. El mayor hit de todos lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. En donde al entregar su vida, pareciera que sufrió una derrota, pero no es así. Porque Él resplandeció, resucitó con la victoria. Y quiero decirte que esa victoria también puede ser parte de tu vida si decides también reconocer los errores que has cometido. Reconocer que has pecado, pedir perdón, arrepentirte delante de Él. Y entonces Él te dará la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que tú seas salvo por Él. Si quieres recibirlo el día de hoy en tu corazón, quiero invitarte a que cierres tus ojos y repitas después de mí. Señor, el día de hoy te pido perdón. Porque yo sé que he cometido muchos errores. Sé que he tomado decisiones que iban en contra tuya, Señor. El día de hoy quiero pedirte perdón por todas las personas a las que he lastimado. Incluso a las veces que me he lastimado. Señor, yo sé que tú no me rechazas y me aceptas como soy. Pero el día de hoy ya no quiero ser más como yo, sino quiero ser más como tú, Señor. Señor, Padre mío, el día de hoy yo reconozco que tú eres el Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo son mi único Dios verdadero a partir de hoy. Dios, ya no quiero perseguir más mis sueños, Señor. Quiero cumplir tu voluntad. Te entrego mi vida de hoy y para siempre. Señor, enséñame un nuevo camino de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si el día de hoy hiciste esta oración con nosotros, quiero invitarte a que nos llames por teléfono. El teléfono que está apareciendo en tu pantalla es completamente gratuito. Queremos orar por ti. Hacemos una pausa. Al regresar, una mamá entra en desesperación porque su instrumento de trabajo con el que se gana la vida ya no sirve. ¿Podrías salir adelante? Entérate al volver. No, no, no puedo. ¿Todo bien? No, es que no entiendo cómo hacer esto, hijo. Tranquila, te ayudo. ¿Qué tienes que hacer? Mira, tengo que hacer una donación a Club 700 México, pero no sé cómo. A ver, mira, es fácil. Necesitas tarjeta de crédito débito o cuenta de banco. Pero no tengo una, amigo. ¿Puedo ofrecerte la mía? Pero mira, es que no entiendo esto que me envían por WhatsApp. Solo tienes que darle clic al link y, como vamos a usar mi tarjeta de crédito, debo ingresar mi nombre, número de tarjeta de crédito o débito, la fecha de vencimiento, código de seguridad, número de teléfono y listo, en solo 30 segundos. ¿Y eso es todo? Así es. Cada vez que necesites mi ayuda, puedes decirme. Oye, hijo, me presté su tarjeta. Yo también quiero donar a Club 700. Claro, pero me regresan el efectivo después, ¿eh? Ah, pues, sí, mi amor. Mira. Es muy fácil, yo perdí. Mira, papá. Gracias por seguir con nosotros. Oye, ¿y alguna vez se te ha descompuesto algo que necesitabas con urgencia? Para Olivia lo que fallaba una y otra vez era el instrumento que le permitía llevar la comida a su hogar. Pero esto no la detuvo. ¿Hubo una manera de solucionar la situación? Vamos a ver. Para sacar adelante a su hijo, Olivia echa mano de todo su amor y de esta herramienta de trabajo. Vivo con mi hijo, Jaime, y me dedico a moler, que este es mi molino, y de allí sostengo mis gastos. Mi mamá se levanta, lo enciende, y después yo empiezo a echar las cubetas, y después lo mole y cae a la cubeta. Desde hace 10 años, pues, mi economía depende del molino y, pues, de lo poquito que sale de las tortillas que llego a vender a veces, para los gastos de mi hijo, de la escuela. Como ahorita que, pues, no hay clases, pues, para las recargas, porque, pues, tenemos que mandar la tarea por, ahora sí que por línea. Me gusta el molino porque muele mi mamá y de ahí sacamos el dinero. Sin embargo, con el paso de los años, el molino ya no funciona como antes. Pues también el molino necesita, pues, mantenimiento, cambio de aceite, de bujías, y a veces, pues, sí, no se las doy por falta del gasto, y, pues, es cuando me empieza a fallar. Y ahorita me ha fallado como cada dos meses. Cuando el molino se descompone bien, mi mamá triste. Cuando mi mamá está triste, yo también me pongo triste. Entonces, en esos días, pues, a mi hijo, pues, ya no le compro, pues, algo de comer bien, ya le tengo que dar, pues, aunque sea una sopa, unos frijoles, pues, sí. Cuando el molino se descompone, no puedo comer carne. A mí me gusta mucho la carne. Pues, más se sentí preocupada, pero le digo, pues, hijo, pues, es que no hay de otra, pues, mientras vamos a estar así, mientras que salga algo. Y ella me dice, sí, mamá, sí está bien. Y me dice, ¿por qué no moliste? Le digo, pues, el molino se descompuso, no pude moler. La gente se fue. Lo que ella iba a cobrar, le digo, íbamos a comprar de comer, o algo que te iba a servir, era, no sé, para unos zapatos. Y, pues, no hubo, le digo, pues, hoy no. Me siento desesperado cuando veo a mi mamá triste, porque a veces me enfermo. Sé que es un esfuerzo para mi mamá. Me he hecho cargo de Jaime en todos sus gastos. Soy la que me he hecho responsable. Cuando él se enferma, pues, sí me siento, pues, un poco presionada, porque, pues, ahí sí tengo que llevar al doctor otro gasto extra también. No lo puedo dejar así, pues, es mi hijo y tengo que preocuparme por él. Y, pues, ¿a quién le voy a pedir apoyo? Pues, nada más nosotros estamos. Olivia sabe lo que necesita para resolver la situación. Pero su voluntad para trabajar duro no es suficiente para alcanzar la anhelada estabilidad económica. Si mi mamá tuviera un molino nuevo, me sentiría feliz, porque mi mamá sí va a poder mantenerme. Tendríamos menos gastos. Si yo, pues, tuviera un molino nuevo, pues, ahorita yo trataría de cuidarlo, pues, yo trataría de hacerle, pues, un cuartito al molino, tenerlo en buenas condiciones, darle el mantenimiento que requiere. Como no me va a dar problemas de que se descomponen, pues, yo le podría dar de comer a mi hijo una mejor alimentación, que sí, ahorita él la necesita. Gracias a tus donativos, al apoyo de Club 700 y Orfans Promes y a nuestras organizaciones asociadas, pudimos hacer del sueño de Olivia y Jaime una realidad. Además, le brindamos una asesoría de emprendimiento a Olivia para que su negocio crezca. El tiempo, me hacía tres horas, hoy me hago hora y media. Me gastaba tres litros de gasolina, hoy me gasto dos litros. O sea que la semana me ahorro como más o menos unos 100 pesos. Gracias a los donadores, Olivia y Jaime demuestran que el amor entre ellos y las ganas de salir adelante son más fuertes que cualquier contratiempo. Yo le doy las gracias a los donadores. Que yo los bendiga por darme esta oportunidad, o ponerme en el camino a estas personas que hizo un sueño realidad para mí y para mi hijo. Muchas gracias por darles a mi mamá. Ay, qué desesperante debe ser que tu instrumento de trabajo falle cuando más lo necesitas, caray. Creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Pero la verdad quiero aplaudir muchísimo el trabajo de Olivia porque ella no se dio por vencida. Y quiero decirte una cosa, cambiar nuestra visión y ser la ayuda para alguien más es lo que necesitamos en estos tiempos difíciles. Gracias a ti, familias como la de Olivia están recuperando la esperanza. Y quiero decirte, si aún no eres parte de nuestro maravilloso grupo de donadores, llámanos y te diremos cómo puedes unir. No pierdas la oportunidad de convertir tus pesos en esperanza. Únete a mí hoy mismo. Y hablando de todo eso, quiero decirte que aquí tenemos un maravilloso grupo de personas que siempre están muy atentas de responder tu llamada. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de tres personas que llamaron mucho mi atención. Una de ellas es Jorge, que nos llamó desde el Estado de México para decirnos que su querida esposa está enfermita del corazón y quiere aprovechar para mandarle un saludo, decirle que la ama mucho y por supuesto pedir que oremos por ella. Otra de las llamadas que tenemos es la de Conchita. Te mandamos un saludo bien grande, Conchita. Ella nos llamó desde la Ciudad de México porque se sentía muy mal. Les cuento que ella tuvo un accidente en su casa y bueno, sus niveles de insulina, para qué les cuento, se elevaron muy, muy fuerte. Oramos con ella y después de orar ya se sentía mejor, gracias a Dios. Y pues la verdad es que es una bendición cuando tienes algún problema poder acudir a alguien que te escuche, que te entienda. Pero sabes, también como creyentes en Jesús, como creyentes en Dios, creo que una oración también puede sentirse mucho más profundo, puede llevar muchísimo consuelo a tu corazón. Como es el caso precisamente de Lupita de Guadalupe. Ella vive en la Ciudad de México, padece diabetes, pero decidió comunicarse con nosotros. Y fíjate que después de que repitió la oración que hicimos con ella, nos comentó que su corazón se llenó de esperanza y tuvo más paz y tranquilidad. Y creo que no hay mayor esperanza que la que Cristo nos ha dado, ¿cierto? Creo que es una esperanza y una paz como la que el mundo no tiene. Mi paz les dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les agradecemos todo su cariño y recuerden que la próxima semana también tenemos una gran historia que estoy segura que dejará su semillita sembrada en tu corazón. Y recuerda, no estás solo, Dios está contigo. ¡Vive más, vive!